Ya, yo se la presento. Yo la tengo acá ya. Ya, ya. Bien. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes a los miembros honorarios, a los miembros activos, que son los estudiantes, a los miembros adherentes, que son los docentes. Se les ha hecho invitación al área de ciencias sociales, al área de matemática y al área de ciencia y tecnología, porque son las tres áreas que pueden participar en la feria de ciencias. Entonces, este bueno, para iniciar, de repente voy a presentar también al presidente del club, el estudiante Alessandro Newman. Él es un estudiante de quinto año de secundaria y a este año egresa de la institución, pero es un joven muy comprometido con las ciencias. Y ha hecho hasta el momento una buena labor en cuanto a la presidencia del club de ciencias. Si bien en años anteriores ha habido club de ciencias en el 2011, 12, pero como que no ha sido muy sistemático porque no venía una norma que era del ministerio. Ahora, el año pasado sí salió ya la norma, las orientaciones y hay una plataforma del CONCITEC donde se tienen que... que a este... todos los clubes de ciencias allí tienen que inscribirse. Entonces, este ya tiene el respaldo del CONCITEC, ¿no? Entonces, eso ha sido recién a partir del año 2020. Bien, entonces, este... no sé si está el estudiante Alessandro Newman. Sí, profesora. Buenas tardes. Ya hijita, a ver, preséntate. Ah, bueno, soy Alessandro Miguel Newman-Temper, del quinto grado B. Ya estoy por terminar la secundaria. Y yo me uní al club de ciencias especialmente por su objetivo, ya que nosotros queremos esparcir la actitud científica en nuestra comunidad margarina. Y lo que no se está logrando actualmente, ya que muchos dicen, ay, la ciencia acabó de reír, no más lo hago para pasar la norte y ya. Pero no, no es así. La ciencia es guau. O sea, saber el porqué de las cosas, qué se puede hacer con ello. Es muy interesante. Y me gustaría que todos, que la mayoría de los estudiantes tengan ese entusiasmo para poder hacer sus cosas. Y que no vean solo como tarea, sino como una oportunidad. Gracias. Bien, hijita, gracias. Gracias. El estudiante es actualmente el presidente del Club de Ciencias. Hay una docente representante también que está inscrita como representante del Club de Ciencias, la profesora Carmen León, pero me dijo que por motivos personales no iba a poder estar hoy día en la reunión. No sé si he ingresado, pero bueno, eso me dijo la profesora Carmen León. Y yo soy la profesora Silvia Guamán, pero soy la coordinadora del área de Ciencia y Tecnología, no del Club. Ya estoy apoyando, ya que pues el área de Ciencia y Tecnología es el área más cercana que siempre ha estado más comprometida con el Club de Ciencias y con la Feria de Ciencias también. Bien, entonces, no sé si está también la señorita Sarita. Sarita Arevalo. No está, se va. También se les invitó a todos los miembros del comité del Club de Ciencias. Son dos estudiantes de quinto y luego hay un estudiante de tercero y dos de primero. Entonces, este, se está trabajando con ellos para que, bueno, el estudiante Newman va a dejar de repente ya, pues no, este año ya el Club de Ciencias, pero se tiene que renovar ya en noviembre con otra junta directiva, ¿no? Entonces, este, bien, pasamos entonces ya a lo que es el Club. Puede avanzar, por favor. ¿Tiene la diapositiva? O comparto. No, no, acá está. Ay, ay, ay. Bien, ahí tenemos entonces el Club de Ciencias. ¿Quiénes lo conforman? No sé si tenemos los miembros activos, bueno, que son los estudiantes, son en sí ellos pues los que más... Bien, sí, la señorita Sarita, la alumna no podrá asistir. Bien, entonces tenemos los miembros activos que son los estudiantes en sí, los que pues van a trabajar, los que tienen que de alguna manera pues generar también en sus estudiantes, en sus compañeros, en este caso, ¿no? La actitud científica, que es lo que se quiere, ¿no? Sabemos pues que la ciencia está venida menos en nuestro país, hay pocos investigadores, pocos hombres o mujeres que se dedican a la ciencia en sí. Entonces, lo que queremos pues es eso, ¿no? Que los chicos se apasionen por la ciencia como lo dice el estudiante Alessandro Newman, ¿no? Que es el presidente y él es un chico pues que siempre no lo ve, como dice, solamente por cumplir el área de ciencia, ¿no? Sino que porque por lo que le gusta. Entonces, son los miembros activos, son los miembros adherentes, los profesores, porque en realidad los profesores ahora en esta etapa virtual, cada profesor es un asesor de un estudiante, ¿no? En la etapa presencial pues se trabajaba en equipos, por grupos y era de repente un poco más fácil en la medida que pues entre varios podrían hacer un mejor proyecto, ¿no? Sin embargo, ahora pues es de forma individual y hay que pues apoyar a los estudiantes desde sus casas, ¿no? Y los miembros honorarios pues es exalumnos, personas profesionales, cualquier persona que se dedica a la ciencia o a la investigación. Entonces, este, esos son los tres miembros que forman parte del Club de Ciencias, ¿no? Ahí pasamos, por favor. Como les decía, ¿no? Ya este, el Club de Ciencias de cada región ya tienen este, es una sola norma que salió del ministerio. Entonces, este, ¿quiénes pueden participar, no? Ahí tenemos el área de ciencia y tecnología, tenemos el área de matemática y el área de ciencias sociales, ¿no? Bueno, hay un asesor principal, en este caso al profesor Carmen León, designado por el director. Tener como sede, bueno, el espacio, en este caso pues este, la institución educativa, pero en este caso pues este, es la vivienda del estudiante, ¿no? Y bueno, con el apoyo de las personas que le vamos a ayudar en la construcción de su proyecto, ¿no? Y bueno, la denominación ya estaba al inicio, justamente estaba el logo, lo presentó el ingeniero, ¿no? Ese logo, la insignia que lo identifique, ese es el logo que hasta el momento perdura. Ajá. Y generación científica melgarina, es este, el nombre del Club de Ciencias, bueno, que se dio también a elegir, ¿no? Entre los estudiantes, miembros, y eligieron ese nombre y ese logo, ¿no? Entonces, este, se respeta la idea de ellos y es lo que ha quedado para el Club de Ciencias y es lo que va a distinguir y es el logo que siempre va a ir. Bien, pasamos a ver al siguiente. El, bueno, lo que nos pedía, lo que nos pide en realidad, lo que hemos presentado junto con el estudiante Newman también es el plan de trabajo, ¿no? Hay un plan de trabajo, pero, como dice, hay actividades de difusión, de promoción de la cultura científica, ¿no? En la etapa, pues, presencial, ¿no? Puede haber visitas guiadas a universidades, a institutos, a centros de investigación, a museos, a centros empresariales, ¿no? Entonces, este, o grupos de formación académica en física, en química, porque había en los talleres, en las universidades, algunas también daban, este, pase a que vayamos a conocer, de repente, sus talleres de física, de química o de biología, ¿no? Y hacer alguna demostración, de repente. Entonces, también, todo eso se puede hacer, pues, con los aliados, ¿no? Bueno, en esta etapa, pues, que estamos nosotros, no podemos hacerlo, pero sí, hay, por ejemplo, el taller de ajedrez, ya ha venido, este, de la UGEL mismo, ¿no? Este, un encargado que está trabajando con los chicos del ajedrez. El teatro, lo están trabajando en arte, claro, de repente, arte, comunicación, llevan esos temas. Por esta etapa, a distancia, es bien complicado, pues, aturar a los estudiantes, dándole talleres por las tardes, ¿no? Porque ellos en las tardes se dedican a hacer sus tareas, sus actividades, y es, este, muy complicado. De repente, ya en la etapa presencial, de repente, ya se podría hacer todo esto, ¿no? Teatro científico, periodismo científico. Entonces, este, son las diversas ramas del conocimiento que uno quisiera, pues, que sean asesorados por profesionales, ¿no? Como, por ejemplo, lo que no están ahora en este momento, los exalumnos, yo sé que son una gama de diferentes profesiones. Y, pues, este, con sus aportes ayudaría mucho, sus experiencias de vida, ¿no? Para incentivar al estudiante hacia la ciencia, ¿no? Entonces, este, y todo eso, pues, el plan y todo lo que se haga va dentro del, de los, este, documentos de gestión de la institución educativa, ¿no? Tiene que ir dentro del plan anual del trabajo, todo de la institución educativa, del PCI. Y, entonces, este, y además, todas las actividades que se hagan, pues, este, en el transcurso del año, también tienen que ser subidas a una plataforma, ¿no? Hay un enlace que la profesora Carmen se encarga de subir. Entonces, este, mayormente estamos relacionando nosotros las actividades relacionadas con, con, este, las fechas cívicas y ambientales, ¿no? Entonces, por ejemplo, Día del Agua, Día de la Tierra, Día del Medio Ambiente, ¿no? Que trabajamos en el área, esas actividades lo relacionamos con el Club de Ciencias. Y si ustedes, pues, este, ingresan al blog o de repente el estudiante Newman como presidente creó un blog para publicar, para hacer las publicaciones. Entonces, este, allí encuentran ustedes todas las actividades que se ha podido hacer, ¿no? Hasta el momento. Entonces, la única actividad, pues, este, la Feria de Ciencias es una de las actividades que está dentro del plan del Club de Ciencias, ¿no? Entonces, este, es la principal, aparte de otras actividades que ya, pues, viene Día de la Energía, de repente, y así. Otras 10 fechas, este, cívicas, ambientales, o de repente la promoción de Mujeres en Ciencia, ¿no? Que viene del CONCITEC también. Entonces, este, pase por favor. Ahí tenemos, entonces, que el presidente, que es el estudiante, este, Newman. Actualmente, pues, ustedes saben, los chicos de Quinto también ya se están preparando para la universidad, para ver, este, dónde van a seguir sus estudios universitarios. Entonces, se les complica también un poco su tiempo, más las actividades que tienen de los cursos, y están solos en casa. Entonces, este, es por eso, de repente, también necesita un poco más, más de apoyo, ¿no? Pero, bueno, hay un presidente, hay un vicepresidente, hay un director de administración, y hay un director de comunicaciones. Esos son los cuatro integrantes principales del Club de Ciencias formado por estudiantes. Ya, entonces, el, bueno, el vicepresidente, en este caso, pues, reemplaza al presidente, en caso no estuviera, ¿no? El director de administración planifica, gestiona las acciones del club, incluyendo parte del presupuesto. Dicen, ¿no? Bueno, ese, pues, si tienen que salir, por ejemplo, como decíamos, ¿no? A una visita, de repente, de un vivero, a una universidad, se va a necesitar, pues, el transporte y todo ello, ¿no? Entonces, este, en ese caso, era el director de administración. Y el director de comunicaciones, el integrado de difundir, ¿no? De las actividades del club. Bueno, en este caso lo ha hecho el presidente, ¿no? Entonces, este, esos son los cargos que tienen los estudiantes dentro del Club de Ciencias. Pase, por favor. Dentro de los miembros, ¿no? Ahí tenemos, entonces, los miembros activos. Son los chicos, los estudiantes, y las chicas también del colegio, pues, en el colegio es mixto. Los miembros adherentes, ¿no? Los docentes asesores, los directivos, los subdirectivos, los padres de los estudiantes que están actualmente, coordinadores, ¿no? Entonces, todos ellos son miembros adherentes, los que están activos ahorita en la institución educativa. Y los miembros honorarios, ¿no? Ya son los docentes, ya que no están actualmente activos en el colegio, pero sí son docentes, son investigadores, de repente trabajan en universidad, científico, los egresados, ¿no? O sea, los exalumnos, estudiantes, universitarios. Entonces, todo aquel que pueda apoyar al Club de Ciencias y facilitando su labor de los chicos, ¿no? Entonces, ahí tenemos dentro de las actividades, ¿qué se puede realizar, no? Estamos en los concursos, en este caso estamos en un concurso, es un concurso nacional, así como otra, hice concursos a nivel nacional que todos los años programa el Ministerio de Educación. Y la Feria de Ciencias y hay Olimpiadas también, ¿no? En este caso de Matemáticas, todos los años también hay Olimpiadas de Matemáticas, ¿no? El Taller de Ciencias, trabajo de investigación en ciencias experimentales, ciencias sociales, tecnología, porque ellos presentan también sus prototipos, ¿no? El Taller de Ajedrez, puede ser también de extensión cultural, como cursos, charlas, seminarios, conferencias, las exposiciones, congresos científicos o concursos. Entonces, todo ello está dentro de las actividades que puede realizar el Club, ¿no? Puede realizar también boletín periódico o científico, entrevistas, visitas, ¿no? Entre clubes de ciencias de otros colegios o de otras regiones, también intercambiar con ellos, etcétera, etcétera. Entonces, este... Bueno, dice, si las condiciones lo permiten, las actividades deben seguir desarrollándose durante las vacaciones, ¿no? Pero es complicado ya los chicos, este, tenerlos en las vacaciones, ¿no? Hay que también dejarlos que disfruten sus vacaciones, por eso aprovechamos solo la etapa escolar. A ver, ¿pasamos? Bien, esta es parte de la introducción del plan, ¿no? Que se presentó al colegio y a donde está el Club de Ciencias, está reconocido con un RD a nivel institucional, la 146-2020. Hay un plan de actividades, como les decía, ¿no? Entonces, tiene una meta, pero una de las actividades más importantes, pues, es la Feria Escolar Nacional Eureka, que se llama, ¿no? También se había planificado el torneo de ajedrez, porque siempre lo realizaba el área de matemática. Pero ya, este, ahora hay un técnico que ha venido ya de la UGEL mismo. Entonces, él lo está trabajando y va a haber también un torneo de ajedrez, ¿no? Bueno, en cuanto a las visitas de estudio, de repente, en forma virtual, a veces hay, este, que se puede realizar a los, a diferentes universidades, o de repente, estábamos pensando en los museos, ¿no? Entonces, este, de forma virtual, de repente, en una, buscando una fecha, de repente, para el aniversario del colegio, o algo así, para trabajar con los estudiantes, ¿no? Entonces, este, eso es parte de la introducción del plan de trabajo, ¿no? Para fortalecer las capacidades científicas, tecnológicas, en los estudiantes, fomentar valores, hábitos. Ustedes saben que la ciencia, pues, nos da disciplina, responsabilidad, orden, solidaridad, trabajo en equipo. Entonces, este, entre todos los miembros, ¿no? Ya sea activos, adherentes o honorarios, que forman parte de la comunidad educativa. Pasamos. Bien, ahorita ya, ese es en cuanto a la feria de ciencias. En la feria de ciencias hay tres áreas, ¿ya? Entonces, ya los chicos, como le digo, estos, por ejemplo, ciencias sociales, el área de ciencias sociales aporta, en cuanto al área de indagación cualitativa, ¿no? Es un, es una indagación de carácter descriptivo. Entonces, este, esto responde a las capacidades de esa área, ¿no? Del desarrollo personal y ciudadanía, ciudadanía activa. Entonces, ahí está ciencias sociales y desarrollo personal y ciudadanía cívica. Entonces, ahí están, este, esas áreas son las que se relacionan más en esta área de indagación cualitativa. Pasamos al siguiente. Entonces, aquí tenemos al área de sociales y aquí puede participar el área de ciencia y tecnología y matemática. El área de indagación científica, ¿no? Ahí está, por ejemplo, las competencias del área, ¿no? Desarrollan ellos las competencias del área. Por eso es que muchos estudiantes, de repente, este, en base a lo que han aprendido hasta el momento, el año pasado la feria fue en octubre, porque se pensaba que por la pandemia no iba a haber. Entonces, este, casi no nos habíamos preparado tampoco. Entonces, este, pero salieron las bases, creo en agosto, septiembre, y era para octubre. Este año la, la especialista del UGEL, la especialista de ciencias nos ha dicho, pues, nos dijo que iba a salir en, ahora en junio, pero aún esto todavía no sale, o sea, para saber el cronograma, cuándo va a ser las fases, ¿no? Entonces, este es el área de indagación científica, el área relacionada con el área de ciencia y tecnología. Y ahí está, pues, dos competencias, ¿no? Donde explican el mundo físico basado en conocimientos científicos o el indaga, donde ellos, este, en base a las experiencias, ¿no? Cumplen esta competencia de indagar mediante métodos científicos usando esos conocimientos. También podrá ser, pues, dice, de carácter descriptivo, ¿no? O también puede ser, este, contestando una pregunta ya mediante hipótesis, ¿no? Luego viene otra área de alternativa de solución tecnológica. Ahí donde ya presentan los chicos sus prototipos elaborados por ellos, ¿no? Esos prototipos que elaboran en casa, pues, tienen que ser, más adelante vamos a ver, en la exposición, pero ya ellos lo realizan, pues, en un espacio de su casa, sobre una mesita, ahí colocan sus prototipos y con un banner en la parte de atrás y hacen su exposición, ¿no? Entonces, este, en este caso, el área de alternativa de solución tecnológica, como digo, son prototipos basados, pues, o el sustento, tienen sustento de principios o desempeños científicos de soluciones tecnológicas. Relacionadas a diversas problemáticas, ¿no? Especialmente, bueno, el año pasado también era en base a la salud, ¿no? Entonces, ellos diseñan, construyen soluciones tecnológicas para resolver el problema del entorno. Entonces, todo, todo proyecto que los estudiantes propongan, pues, tienen que tener un, como base, la solución de un problema, ¿no? Quieren realizar tal proyecto, bien, con tu proyecto, ¿qué vas a resolver? Tienen que justificarlo, ¿no? Porque es una parte del, del informe del proyecto que ellos tienen que realizar, tienen que haber una justificación, ¿no? Por qué quiere realizar ese proyecto y qué problema va a resolver, ¿no? Qué problema de su entorno familiar, social, de la comunidad o del colegio va a resolver. Entonces, este, ese era el área de alternativa de solución tecnológica. ¿Pasamos? ¿No? Es el formulario, ¿no? Con cual ellos se inscriben al concurso. Tiene que haber un planteamiento del problema, una pregunta e indagación. Ahí, este, en la B, dice en qué consiste el proyecto. Pase, por favor. Va el título del proyecto, el nombre del docente. En qué consiste el proyecto. Tiene que explicar el estudiante en qué consiste su proyecto. ¿Cuáles son los procedimientos o metodologías empleadas? ¿Cuáles son los principales resultados? Porque, pues, un proyecto tiene que tener, pues, resultados, ¿no? Entonces, este, ellos tienen que validar sus resultados. Y luego sus conclusiones, ¿no? Y ellos luego hacen su, su video de un máximo de cinco minutos el año pasado. Y ahí, eso, lo suben a YouTube, a, y luego, este, solamente envían el enlace, ¿no? Entonces, con todo eso ya se subía a la plataforma para inscribir a los, a los proyectos. Pase, por favor. El año pasado, este era el 2020, ¿no? La primera etapa, los tres primeros proyectos con mayor puntaje de cada área pasan a la siguiente etapa. Entonces, este, el, había, teníamos nosotros que, a los jurados, ¿no? Invitar a jurados de otros colegios, profesores también de ciencias, o que sepa que estén en el área de ciencias. Y, bueno, ellos, este, todos los chicos que se presentan, ¿no? De manera virtual, se graba el proyecto, se hace una ceremonia. Y, bueno, y virtualmente también lo ven los, este, los jurados. Y ellos, pues, luego sale, sale ya una clasificación, ¿no? Y los tres primeros proyectos, pues, con mayor puntaje de cada área son los que se inscriben a la otra etapa, que es a nivel de UGEL. Ya, luego en la etapa de UGEL ya van los dos primeros proyectos, nada más de, pasan a la tercera etapa, que es a nivel de DRE. O sea, de, de UGEL es UGEL 3, nada más, ¿no? O sea, que corresponde, pues, a esta Breña, los distritos de Lima, Lima Centro, ¿no? Entonces, este, y luego la tercera etapa ya es a nivel de Lima Metropolitana. Y la cuarta etapa ya es nacional. Entonces, así, ¿no? Allí, de esa manera, pues, van, este, los mejores proyectos siguen pasando por las etapas y pueden llegar, pues, a la etapa nacional. Y luego de la etapa nacional todavía van a una internacional, ¿no? Entonces, este, es lo que se pretende, pues, ¿no? Que el colegio, pues, este, Mariano Melgar, como se puede decir, este, suene a nivel de Lima Metropolitana, presentando buenos proyectos, que los chicos, pues, se sientan motivados, ¿no? Por la ciencia. Entonces, este, estas son las etapas que se dan cada año. Pase, por favor. Ahí están los requisitos, ¿no? Un estudiante y un docente, de manera virtual. Hay un informe, hay un informe del proyecto, ¿no? Este, pues, que tiene todos los pasos de un informe de investigación. Hay un cuaderno de campo donde el estudiante, desde el primer día, desde que, desde que él busca información, o se reúne con el docente o con un asesor, este, tiene que tomar nota, ¿no? Desde ese momento, en un cuadernito, en este caso, pues, si, como es virtual, lo puede hacer en una hoja virtual, ¿no? Y si no, escribiendo en un cuaderno y luego saca foto y lo envía también. Es válido, entonces, este, tiene que presentar el informe y más su cuaderno de campo, ¿no? En formato digital. Llenar ese formulario, el que les mostré anteriormente, hay una declaración también de ética, ¿no? Como una, en base a declaración, este, jurada, que está cumpliendo con todas las reglas de la participación y evaluación del proyecto, de la Feria de Ciencias de URECA, en este caso. Hay una ficha resumen, y ahí en esa ficha resumen se copia el enlace del video. Hay una declaración jurada también del docente, hay una carta de compromiso del padre o madre, y autorización para grabación en video y fotografías por ser menores de edad. Entonces, todos esos documentos hay que, con anticipación, el docente tiene que hacer que lo llene el estudiante, envíale al padre de familia para que lo firme, lo retorne y todo eso, el paquete se sube con los requisitos del estudiante que sale este ganador, ¿no? Entonces, ahí está que se suben a las plataformas y el archivo del enlace, ¿no? Durante el proceso de inscripción. Bien, pasamos, por favor. ¿Puede avanzar? ¿Puede avanzar? ¿Terminó, ingeniero? Sí, es el día. Ahí está, ahí está. Ahí está, como es la presentación del proyecto, ¿no? Es una, tiene que filmarse, ya sea por celular o si tienen tablet, no sé, se filman, utilizando recursos tecnológicos, cinco minutos como máximo. Solamente es expuesto por un solo estudiante y, bueno, y el apoyo del docente. Los videos de presentación del proyecto pueden incluir demostraciones de funcionamiento de equipos, ¿no? Ahí cuando les digo que tienen, en la parte de soluciones tecnológicas, son prototipos, donde ellos tienen que demostrar el funcionamiento de esos equipos, ¿no? En ese espacio, como les digo, sobre una mesita y en ese espacio tienen, no pueden irse a otro lugar, ¿no? En ese espacio donde se están grabando, ahí tienen que tener toda la mano para poder ellos demostrar el funcionamiento de su prototipo, en este caso, ¿no? Entonces, no hay animaciones ni tomas de apoyo en los videos de presentación realizado por los estudiantes, ¿no? Y solamente es expone y solamente es eso. No hay animaciones, no hay nada. ¿Pasamos? A la siguiente, por favor. ¿Puede avanzar? Adelante. Listo. También hay ítems no permitidos, ¿no? En este caso son organismos vivos, especies, partes de las especies, los animales, no se puede trabajar con animales, ni sacrificio de animales, ¿no? Se prohíbe la presentación de animales disecados también. Se recomienda solo el uso de fotografías, ilustraciones o modelos, ¿no? Animales vertebrados, no humanos, los cuales deben ser sustituidos por modelos o ejemplares no reales. O sea, con simulaciones puede ser, ¿no? No se puede trabajar con sangre, ni orina, excepto ese dientes, pelos, uñas, huesos del animal, ¿no? O las láminas secas o histológicas para ver tejidos, ¿no? Entonces, este, que son, vienen ya selladas. No se puede trabajar con venenos, drogas, sustancias, equipos nocivos, armas de fuego, arma blanca, etcétera, ¿no? También está prohibido. Utilizar hielo seco u otro tipo de sólido, tampoco no se puede utilizar. No se puede utilizar material inflamable. Pilas con celdas superiores abiertas, fotografías, y eso es donde se presenten animales vertebrados bajo técnicas quirúrgicas, ¿no? O sea, donde se esté de repente operando esas cosas, no se puede hacer ni disecciones, ni necropsis, etcétera. Entonces, este, hay también ítems, entonces, no permitidos, ¿no? Bueno, que se da muy poco, pero de todas maneras tienen que tener en cuenta los estudiantes, ¿no? Ahí pasamos. Y ya luego viene la evaluación, ¿no? En cuanto a si es un proyecto de indagación científica, ahí está la calificación corresponde al procedimiento de evaluación, donde la valoración del logro se realiza de forma cuantitativa y cualitativa. Ya, entonces, ahí tiene, ahí hay puntaje por cada uno de los ítems, ¿no? De, si hay bien la introducción, el problema, cómo ha sido el diseño, de dónde ha obtenido los datos, si hay bibliografía, si ha analizado esos datos, si hay anexos, si es, el proyecto es original, ¿no? Entonces, este, y cómo lo presenta también, o sea, cómo lo presenta el estudiante, la exposición que hace el estudiante también. Entonces, este, todo eso son los criterios de evaluación para esta área, ¿no? De indagación científica. Entonces, ahí de acuerdo, hay formularios, ¿no? Donde vienen todos estos criterios de evaluación o valoración. Pasamos al otro. Ahí viene la otra, que es la otra área de alternativa de solución tecnológica. También, igualmente, vienen también sus criterios de evaluación en formulario 4. Son anexos que vienen en las bases. Y allí, pues, viene la introducción, cuál viene a ser su alternativa de solución, o sea, su prototipo, el diseño de la solución tecnológica, cómo se ha implementado ese prototipo o esa solución tecnológica, si lo han validado, si funciona o no funciona, y luego los ya han evaluado, ¿no? Entonces, este, de repente no funcionó, y cómo lo han evaluado, lo han mejorado, ¿no? Documentos escritos también, también su cuaderno de campo, y también la originalidad del proyecto. Continuamos. Bueno, eso es en cuanto a la, a todo lo que les puedo decir, en cuanto al proceso de cómo se ha ido formando, el club de ciencias, a la, a lo que es en sí el plan, y luego le he dado un bosquejo, porque es amplio también las bases que vienen de la feria de ciencias, ¿no? Lo que son en sí, pues, el proyecto que tienen que presentar los estudiantes. No sé si hay alguna pregunta, algo que quieran de repente, este, saber más, pero es lo, lo esencial, lo que necesitan conocer lo demás, ya en el proceso, en el proceso que ya se está realizando, ya, pues, este, se tiene que ir asesorando al estudiante en cuanto al cuaderno de campo, en cuanto al informe, y, y en cuanto a los requisitos que debe tener, este, su proyecto, ¿no? Ya, profesora, ¿cuántos estudiantes ya tienen proyectos presentados o, o inscritos? Eh, los, los docentes del área iban a estar presentes, no sé si está la profesora, por ejemplo, Gloria Nieto, ¿está? Sí estaba. Gloria Nieto. Sí, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Gloria, ¿me puedes decir, ya, por ejemplo, yo tengo ahorita ya, este, cinco proyectos y uno que ya el estudiante me lo ha mandado recién, por ejemplo, seis de setenta estudiantes. Gloria Nieto. Yo hasta el momento tengo nueve que se han inscrito, y esto, todavía hay bastante interés de mis chicos, de mis chicas, de participar, y están, este, o sea, sí, hay interés de participar y de inscribirse todavía, pero a la fecha tengo inscritos nueve. Nueve, sí. Hay algunos proyectos muy interesantes, como, por ejemplo, el laboro casero del alumno Israel, del primero D, hay, este, una radio casera de Yamilé, Huacachi, del primero D, hay también, este, un helicóptero de energía, del primero A, pero me toca todavía en esta semana con el niño, su quiruna, así que debo verlo todavía, este, cómo, cómo está avanzando. Repelentes de mosquitos, entonces, hay bastante interés de los niños, ¿no? Que eso es lo que queremos, comentar en ellos la curiosidad, la indagación científica. Bueno, eso es lo que, lo que están avanzando ellos hasta ahora, y aquí están también asistiendo para ver, mostrando su interés en participar en esta actividad. Excelente, excelente. Si gustan, para contribuir en el momento que queremos, yo les puedo hacer una presentación sobre las 20 megatendencias tecnológicas que hay últimamente, para que también ellos vean si a alguno les interesa, y lo que sugeriría es que creemos un banco de proyectos, ¿no? Porque hay muchos proyectos que son interesantes, que se conocen, sobre generación de energía, energía eólica, energía solar, y muchas otras más, y que tal vez les puede interesar a alguno, y pueda, este, y pueda tenerlo como proyecto. Yo creo que con eso podríamos ayudar nosotros también, ¿no? Presentando esto, haciéndoles presentación de qué posibilidades hay, hay mucho que se está investigando últimamente, de los temas que estoy viendo, ¿no? Son temas diversos. Y el tema de investigación, que ya lo dijo el estudiante presidente, en realidad es que ustedes se interesen en algo, ¿no? Que ganen interés en algo que les llame la atención, que tengan la curiosidad. Yo creo que últimamente estamos en una era muy cambiante, es una era más compleja que hace muchos años, que hace 20 años, ahora la vida se ha vuelto más compleja. Entonces, es bueno que ustedes aprendan a saber el porqué de las cosas. Y el investigar, el hacer este tema de ciencias, es casualmente llegar a la raíz de las verdades que uno mira. Se dice que la robótica va a reemplazar a los puestos de trabajo que son más sencillos de describir o que tienen procesos sencillos. Entonces, cada vez los procesos que no van a poder ser robotizados son aquellos que requieren de mayor investigación, de mayor desarrollo. Actualmente, cualquier persona que trabaje con información también tiene que ser un investigador, porque para cada tema tienen millones de respuestas. Entonces, este tema de interesarse en hacer un proyecto no es solo porque le guste la ciencia, es también por formación personal, formación profesional. Yo creo que todos deberían tener un interés en ver qué hacemos, ¿no? Hay una tendencia actual últimamente también que se llama la tendencia STEAM. S de ciencia, en inglés, science, T de tecnología, E de ingeniería, A de artes y M de matemáticas. Son los cinco campos donde ustedes van a tener que estar bien preparados y que quieren sobresalir. Entonces, en esto inclusive veo que también hay que incluir el ajedrez, me parece excelente, que el ajedrez les ayuda a pensar, nos ayuda a pensar más allá de lo que están haciendo en la próxima movida. Entonces, para que tengan un pensamiento a mediano plazo, ¿no? Yo digo, si él hace esto, yo haría esto, y si él hace esto, y ahí está la capacidad que tienen para poder adelantarse a opciones, ¿no? Si es que pasa esto, yo tengo esta opción. Y en cualquier momento que ustedes se encuentren en la vida, van a tener que tener ese tipo de pensamiento, ¿no? El famoso plan B. Si pasa esto, ¿qué hago yo? Entonces, eso es algo que les va a servir. O sea, eso es algo que no es porque qué aburrida la ciencia, o qué aburrida el ajedrez, ¿no? No, no, es quieren aprender a pensar bien, quieren aprender a tener una mentalidad más compleja. Los que les gusta la programación, la programación también es eso, ¿no? Es qué secuencia de acciones tengo que decirle a la computadora para que la computadora haga lo que yo quiero. La computadora no piensa sola, nosotros le damos las instrucciones. Entonces, yo creo que es muy interesante. Y, bueno, nosotros, como... No sé si hay algún otro de los egresados que estaba presente, por favor. Hay alguien del grupo de egresados. Ahí estaba también Freddy. Hola, hola, Carlos. Alberto, Alberto Cáceres. Hola, Alberto. Freddy, ¿cómo estás? Profesor Aguamán, buenas tardes también. Muy bien, sí, muy bien la presentación y la reunión de todos los egresados que podamos participar. Yo ya había tenido alguna aproximación con la profesora respecto a un par de proyectos que se habían trabajado hace un buen tiempo, en la época del doctor Vega. Bueno, se cortaron, pero, bueno, los tengo a disposición como parte del apoyo de la promoción 75 para poder trabajar en esos temas. Y lo inmediato, lo inmediato es lo que la profesora ha expuesto, todo el tema del club de ciencias y apoyarlos en los proyectos. Excelente, Freddy. ¿Alguien más de los regresados que quiera dar su punto de vista? Ahí está. Muy buenas tardes, colegas, exalumnos honorarios, estudiantes. Quienes habla es Ricardo Vázquez, soy exaluno de la promoción 86. También he sido profesor de nuestro colegio por más de 25 años y todo lo leído y todo lo expuesto está muy, muy interesante. y estoy presto a dar todo mi apoyo, toda mi sapiencia para el beneficio y el futuro de los chicos. Excelente, Ricardo. Gracias. ¿Alguien más que quiera participar, por favor? Creo que con Freddy, con Ricardo, vamos también a reunirnos y también impulsar. Hemos creado hasta un grupo de WhatsApp para los egresados que quieran apoyar. Recién lo hemos creado, estamos, esa sería la primera reunión. Queríamos escuchar de parte de ustedes qué es lo que están haciendo. Nos gustaría saber la relación de los proyectos que tienen actualmente. Sí, ingeniero. Por eso, invité a todos los colegas del área, también de otras áreas. no sé si está la profesora María Luisa. María Luisa Romero. No está. La profesora Mary. Mary. Mary, sí estaba. ¿Dónde está Mary? Cecilia. María Luisa Romero. Cecilia. Gloria o Ana, ¿alguna docente del área? No, 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 no las ubico, no veo. Ya. Profesora Silvia, yo creo que algo nos ayudaría. Sí, bueno, es este, en ese, es en ese promedio, ¿no? O sea, como dice la profesora Gloria, ella, por ejemplo, ellos tienen cinco secciones, cada sección está entre treinta y dos a treinta y cinco estudiantes, pero sin embargo tienen, tendrán pues de nueve a diez proyectos, ¿verdad Gloria? Está en ese límite, ¿no? Sí, más o menos. Así es. Claro, entonces, este, y cada uno de ellos, pues son proyectos distintos y, y requieren, pues distintas también, distinto apoyo, ¿no? No sé, pues de repente de la parte, no sé, algo que, electrónica, otro de repente de electricidad, de repente, no sé, o simplemente la parte física, biológica, o sea, ya este, es depende del, del, del área y de que se, se integren con los docentes y entonces, este, trabajen directamente con ellos, ¿no? Porque ellos son los que conocen a sus estudiantes y, y sabiendo de repente la relación de, de ustedes, los exalumnos, ¿no? Y, y si son ingenieros, de repente, no sé, pues de sistemas, de repente algún profesor, o una profesora que tenga, un estudiante que esté, que tenga algún proyecto relacionado, así, a, a utilizar, este, sistemas, ¿no? La computación, con utilizar, no sé, pues algún recurso tecnológico, un software, un este, de repente aprendo jugando, una plataforma, entonces, allí ya de repente el, el ingeniero de sistemas, pues que conoce más sobre el tema, les podría apoyar y ya se pone de acuerdo con el docente y cómo apoyar al estudiante, ¿no? Entonces, así, sabiendo ya, este, la profesión de ustedes, entonces, ya nosotros ya más o menos lo vamos también, este, indicando por ese camino al estudiante y las ideas que nos puedan aportar, ¿no? Ya, excelente, sí, mire, hay que usar, hay, yo les ofrezco, podría también hacer ahorita, para al menos, con el grupo que estamos, eh, hacer una, un, un archivo compartido, eh, en esta herramienta de presentaciones de Google, para, eh, que vayamos poniendo ahí los proyectos, entonces, si ustedes van poniendo los proyectos, todos los, los, las personas van a poder saber qué, en qué proyectos están trabajando, y de esa manera, por ejemplo, un proyecto puede tener muchas especialidades, eh, ahí, ¿no? Yo, por mi parte, yo estudié ingeniería electrónica, y después, el tema de computación informática, y, y el tema de gestión, finalmente, pero, creo que electrónica y computación son los que más podrían apoyarlos, y, también, no, estoy dispuesto a apoyarlos en, en, los proyectos que tengan esos componentes, ¿no? bien, entonces, en eso, este, quedaríamos, como dice usted, no sé, la, la tendríamos que darle la relación, y, y a ustedes, ven, a, cómo nos apoyan, tendríamos que darle una relación de los proyectos, a eso se refiere. Sí, inclusive, yo les puedo, puedo crear un disco, como le digo, un disco compartido, que les puedo dar, este, también, acceso a los, a los profesores, para que cuelguen ahí los proyectos, entonces, nosotros saber qué proyectos son, y luego, definir una fecha en que nos hagan una presentación rápida del proyecto, ahí dentro de los, de los alcances de lo que se espera, ahí vi que decía el pitch científico, no sé si todos saben lo que significa un pitch científico, o es hacer una presentación rápida, o sea, como un equipo elevator pitch, de un minuto, por ejemplo, de su proyecto, entonces, lo primero que tienen que saber hacer es eso, ¿no? También nos podemos ayudar a que, a que hagan eso, porque cuando ustedes presenten en el concurso, eso tiene, tiene valor, a mí me han invitado varias veces de jurado, para hacer concurso de proyectos, en algunas universidades, y lo que nosotros valoramos es, la presentación, del proyecto, y eso, los jóvenes, o uno de los participantes, o dos, o tres, tienen que saber presentar el proyecto, eso nos trae puntaje, ahí también nos podemos ayudar a prepararlos, en la presentación, tenemos también, al menos de mi parte, ¿no? Este, con, con algunos otros colegas, hemos hecho, lo que le hemos llamado, club docente digital, donde en este club docente digital, si me permite uno, uno, unos momentos, a ver, le voy a, rápidamente, le voy a enseñar acá, este club docente digital, que hemos creado, está abierto, tenemos como 40 talleres gratuitos, para que, para que puedan, aprender herramientas digitales, y acá, bueno, se les enseña, de todo, ¿no? desde hacer una presentación de clases, a hacer una producción audiovisual, y para el proyecto que tienen, ustedes van a tener que hacer una buena presentación, al margen de la investigación, la presentación tiene puntaje, y nos podemos ayudar también en eso, ¿no? a que puedan crear una presentación, acá, ustedes van a ver, por ejemplo, profesores, que, ellos han hecho sus presentaciones, y luego, a ver, saludos, bueno, acá, por ejemplo, ¿no? este, en los, entre los profesores, se han hecho todos estos videos, y tenemos ya cientos de videos, que se han hecho, y, que, uno, uno, tiene que aprender a comunicar, el proyecto, ¿no? puede estar, el, 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 bueno, todo esto es, arte para que, gente, los videos, nosotros les podemos enseñar, también, a, a, a desarrollar estos, esos programas, bueno, yo también soy un amante de la que des, a los que le interese de la que des, cuando quiere, jugamos, eh, y acá tenemos, pues, cinco salas, esta es una de, donde estamos en mega, tenemos cinco salas, donde damos estas clases, ya, eh, tenemos clases, hasta los días sábados, tenemos de todo, ¿no? a, por ejemplo, miércoles, el que le interesa diseño, a partir de las cuatro de la tarde, aulas virtuales, TinkerCAD, que es diseño 3D, herramienta de diseño 2D, que es InScape, edición de video, OpenShot, plataforma OBS, para hacer presentaciones, tipo producción de televisión, Audacity, que lo hago yo también, que es editar audios, o sea, como tener una, una edición, entonces, esto de acá, un concurso de ciencias, participar en esto, no es solo hablar de ciencias, es también que en el equipo, debemos tener alguien, que se preocupe de la comunicación, otro en la parte escrita, entonces, esto tienen que convocar, no solo al que, al que le gusta la ciencia, sino, alguien que sepa comunicar, alguien que sea bueno, en este, en relatar, en escribir, y eso es algo muy, muy importante, ¿no? acá también tenemos muchas herramientas, que le enseñamos, dentro de herramientas, para que puedan, desde hacer un QR code, hacer edición, captura de videos, editores, slideshow, para capturar imágenes, cortar videos, pegar videos, o veces, el ambiente de edición, por ejemplo, producción, como producción de cine, ¿no? Entonces, esto es algo, que lo ponemos a disposición, también, no solo de los estudiantes, de ciencias, del club de ciencias, sino en general, a todos, los docentes, de Mariano Melgar, yo he estudiado ahí, también, hace muchos años, y me gustaría apoyarlos, ¿no? Yo lo que voy a hacer, como le digo, voy a crear una, una presentación, aquí, en, en PowerPoint, de, que lo vamos a hacer, que es bien rápido, ¿no? Esto es acá, en realidad, estas herramientas, son muy, muy sencillas de trabajar, voy a crear, una pequeña carpeta, de, Mariano Melgar, ¿no? Y acá vamos a, aquí voy a crear, una presentación, una presentación, donde aquí, va a ser, una presentación, de Google, y acá vamos a poner, ¿no? Vamos a poner cada uno, en los proyectos que tiene, las aulas que tiene cada docente, lo vamos poniendo, y esto lo va a ver, todos los, colegas que quieren apoyarlos, para saber, qué proyectos tienen, cada uno, elige una, una rama de la presentación, y por ejemplo, acá, eh, de, de la presentación, que me pasó la profesora, yo acá, tranquilamente, podría tomar, ¿no? Podría tomar esta diapositiva, la copio, pero la puedo, y acá la pego, ¿no? ¿no? Y acá ya, tengo esto, ya esta es, nuestra primera carátula, y aquí, lo que hacemos es, para poder también nosotros, difundir, ¿no? lo que se está haciendo, que nos ayuden, en poner acá, los proyectos que ya tienen, dentro de cada profesor, por ejemplo, acá lo que hace es, simplemente, acá se le agrega, una diapositiva, y acá le ponen, ¿no? este, salón A, no sé cómo lo han dividido, y acá, este, me ponen cada uno, y acá los participantes, y los proyectos que tienen, y luego vamos a ir haciendo, armando un esquema, de qué proyectos tiene cada uno, proyecto uno, proyecto dos, para que, yo pueda difundir también, qué proyectos son, y saber, cómo lo podemos ayudar, esto también se necesita, como una bitácora, como un elemento también, para, que se pueda publicar, y, y de esa manera, también damos, a conocer, al resto de estudiantes, los proyectos que se están haciendo, ¿no? entonces nos sirve, para, para muchas cosas, ya, entonces esto lo voy a compartir, lo voy a compartir acá, en el chat de Zoom, concurso, vamos a poner, concurso, URECA se llama, ¿no? Sí. URECA, y acá lo guardo, Ingeniero, eso puede ser, como tipo formulario, o sea, cuando uno recoge también, información por formulario, también lo podemos hacer, sí, el, vamos a hacer también el formulario, hacemos el formulario, para que ahí, regímenes, claro, envíe el link, y ya cada docente, escribe allí, claro, pero aquí también, como para ir ya presentando, acá también uno puede presentar, hasta con video, con todo, ¿no? Ya, y acá, este, ya después me dan los correos, de los profesores, pero aquí, yo lo que voy a hacer es, a ver, acá, le doy para que cualquiera pueda evitar, y vamos a copiar el vínculo, se lo voy a copiar, acá en el chat del Zoom, acá en el chat del Zoom, es la presentación, de proyectos, ya, ahí cuando entran a esa presentación, ahí van a entrar, a la que estoy mostrando, en este momento, y acá, ustedes pueden agregar ya, los salones, no sé cómo lo han dividido, los participantes, y después, van poniendo los proyectos, de cada uno, ¿no? Acá lo único que hacen es más, agregar, y con el agregar, ya tienen el título, y tienen la descripción, le pueden pegar una foto, pueden pegar hasta un video, un audio, lo que deseen, y lo que dice la profesora, de hacer el formulario, también, eso ya después, conversamos para ver, qué información vamos a necesitar, para que también vayan registrando, y algunos también, de nosotros, que puedan participar, podamos dar ideas, de qué proyectos, se podrían hacer, ¿no? Que quedaría con un banco, de propuestas, de proyectos, ya veo que varios, se están ingresando, qué bueno, ya, pero esto de acá, es algo como para que podamos, ir construyendo, una bitácora, de lo que tenemos actualmente, y de esa manera, podemos ayudarlos, en una forma más efectiva, ¿de acuerdo? Claro, ya, el docente tiene su, pone su número, o su correo, para que, ya, por favor, ponga su correo, su, claro, ustedes se comunican, y ya, ven la forma, directamente con el docente, coordinan, ¿no? Alberto, una, una consulta, Alberto, quería hacer una propuesta. Adelante, Freddy. Sí, bueno, una propuesta también es, tener ya definida una página web, que la asociación de salud, no sé, debe ser identificada también, a través de él, entonces, hay una propuesta para revisar también, el portal propuesto, para que lo revisemos con el equipo, y bueno, tratemos de sacar una, una, un producto terminado, ahí habíamos puesto algo de exalumnos, permíteme compartir. Adelante, adelante, puedes compartir. Esta es la propuesta de portal, ¿se está viendo? Sí, sí, claro, claro, en Google Sites, bueno. Sí, aquí este, les mandé el tema, acá teníamos una página general, pues, ¿no? De todo lo que tenemos, aquí había puesto una para que sea apertura de los exalumnos. Perfecto. Y acá estaban los proyectos que los alumnos o las promociones presentaban, ¿no? Excelente. Aquí está el proyecto que presenté por la promoción 75, que está vigente. Esto es como lo que tú dices, entrenar a la gente en Google, para que todos los alumnos y docentes, adquieran habilidades digitales, y que puedan integrarse rápidamente y que puedan integrarse rápidamente y hacer los proyectos de calidad, ¿no? A eso asociamos un poco ya la metodología. Excelente, claro. Entonces, y también acá a nivel de exalumnos, en esta página que sería la general, estaban las promociones. Yo las había agrupado por décadas, ¿no? Por ejemplo, mi promoción del 75. Llamo a esta hoja de Google. Yo estoy en la promoción 75. Y bueno, ya me registraba, ¿no? De alguna manera también para tener la base de datos, pero ahora tenemos fuentes, pues en Facebook, en varias redes que tendríamos que unirla. Pero un poco la intención esta era esto, ¿no? También acá hay algunos proyectos que algunos de mi promoción ahí estaban colocando. Básicamente para tener una fuente, un repositorio único, ¿no? Y acá está la propuesta para aportar, bueno, acá tenemos varios temas que me gustaría que lo revisen, en festividades, por ejemplo, que no va a recordar. Esto se hizo en 2012, con la, con el soporte que teníamos con el doctor Vega. Entonces, acá tenemos, acá pueden entrar a ver, en esa vez, la, la, la festividad melgarina. Bueno, esa es la propuesta, y ahí está el proyecto, este, estimado, dentro del paquete que tú tienes. Ya, pásase en línea ahí, por favor, para, comparte, comparte, comparte el link, por favor. ordenes, ¿ya? Ahí está el link del portal. Ya, excelente, ya, excelente. Y ahí está el proyecto, ¿no? Perfecto, está bien, hay que sumar, hay que sumar, estamos en momento de integrar. Sí, esa es la propuesta, y ya nos juntamos para ver el tema, inmediato de la metodología, hacer los papers de los proyectos, y hay bastantes, hay bastante propuestas a los chicos, que hay que apoyarlos, ¿no? Perfecto, perfecto. Yo creo que hay que, hay que programar cuanto antes, esa clase de los speecha. Sí, eso es, si ustedes me, si ustedes me indican, qué día pueden tener, y nosotros le hacemos todo lo que es el elevator pitch. Sí, es importante de repente todos nosotros atender ese esquema, y con los profesores también luego distribuirlos, y bueno, en función al tiempo, creo que tiempo es lo que falta, entonces aceleremos esas capacitaciones, o modo de tu estudio, hagamos en el portal de las clases que tú tienes, ¿no? También, claro, si ustedes me dicen una hora a la semana, nosotros podemos dosificar, y en esa, en esa hora, invitamos a, a este, ex alumnos, para poder abordar los temas que ustedes están trabajando en los proyectos. Y lo otro también, tener como una hora de tutoría, ¿no? Si alguien quiere entrar a hacer una consulta, le creamos un WhatsApp de tutoría. De esta manera que si alguien tiene para, alguna pregunta, ahí la hace, y nosotros ya vemos quién podría ayudar a responderla. y ahí con, con Freddy, con Ricardo, nos coordinamos para ir a, asociando a otras, a otros coordinadores de promociones. Perfecto. Perfecto. Este, ¿qué días deberíamos vernos, ya a nivel de ex alumnos, ¿no? Para tener las ideas más maduradas, y luego tratar de aterrizar con, con el equipo del Club de Ciencias. Ya, vamos coordinando con el WhatsApp, y, y reserven, pues, este, puede ser lunes a esta hora, cuatro de la tarde, o, o en otra hora que puedan, tal vez más tarde, ¿no? Porque algunos a la tarde están, haciendo las actividades. Sí, pero el otro lunes, una reunión semanal, sería, yo pienso por lo menos dos veces por semana. Claro, una reunión de coordinación general, una vez a la semana, y de ahí reuniones de trabajo, según lo que se requiera. Según lo que se requiera, perfecto. Claro. Profesora, profesora Guamán, este, ¿qué nos sugiere? Mire, justamente, nosotros tenemos los martes, reunión de área, ¿no? Los martes tenemos reunión de área, dos y quince. Entonces, este, de tres a tres y cuarenta y cinco, podría ser, de repente, si hay algo que coordinar, porque nosotros tenemos que, nuestra reunión propia del área, de tres, de dos, de dos y cuarto a tres. Y de tres a tres y cuarenta y cinco, puede ser, este, de repente, ahí reunirnos, o ustedes, participar de nuestra reunión, para dar algunos alcances, porque esta semana, como es feria, no nos vamos a reunir, entonces ya sería el otro martes. Ya, está bien. Ya, perfecto. Entonces, ya con Freddy, con Ricardo, coordinamos al interior, y nosotros vamos viendo, que necesitamos también la información de la, de la lista de proyectos que ustedes ya tienen. sí, es en esta semana, ya, este, corriendo con los docentes, para, para que ustedes tengan conocimiento, y vean, pues, cómo apoyar a cada uno de ellos, ¿no? Perfecto. No sé si alguno de los jóvenes, quiere agregar algo. ¿Alguna colega también que esté? De repente ya, la profesora María Luisa, coordinadora de ciencias sociales, por eso pensaba que estaba, no sé si estará, o alguna colega más, que del área, que quiera decir algo. Nada, Gloria. Silvia, para aclarar, el link que ha mandado, y que compartiste en el grupo, en el grupo nuestro, de nuestra área, ese link es para que los chicos, en ese link, inscribimos a los chicos nosotros, ¿no? ¿No lo compartimos con los chicos? ¿O sí? Es preferible que ustedes se hagan cargo de, este, de poner esos resúmenes. Ya. Y luego, este, muchas gracias de antemano, nos van a ayudar en que, van a apoyar a nuestros chicos, ¿no? Para que ellos mejoren sus proyectos, ¿no? Claro, claro. Excelente. Porque yo tengo una niña, que está muy interesada, en lo que es electrónica, y está haciendo justamente su trabajo sobre eso. Y entonces, por ahí, por ahí ya, de hecho, que los voy a, que los voy a molestar. Ya, perfecto, perfecto. De antemano, muchísimas gracias, por todo el apoyo, que, que están mostrando, ¿no? Este, este, se valora bastante, y si no fuera mucha molestia, me gustaría también que, si se puede, ¿no? Este, mostró unos, unos cursos, ¿no? En una página que tenía, este, una especie de cursillos cortos, creo, para donde participan, este, profesores. Me gustaría muchísimo, poder también, este, ver cómo están trabajando, para, para mejorar en, en este trabajo que hacemos ahora de forma virtual, y que estamos aprendiendo. Hay muchas cosas que, como maestro, nos hemos hecho en la obligación de, de enfrentarnos a esta, a esta nueva forma de, de trabajo, y, y no dejamos de aprender, ¿no? Este, para, en bien de los chicos, ¿no? Profesora Gloria, con todo gusto, las, las clases son gratuitas, empezamos la próxima, semana, un nuevo ciclo, eh, desde cero, se enseña desde la, usar el Zoom, el Meet, y, 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 y otras más, a usar también, cómo hacer el aula virtual, cómo hacer los avatar, cómo hacer todo lo que necesitan, tanto para los, eh, para los temas de especialidad, como, para lo que es primaria, secundaria, el, acá le estoy poniendo el, el link, en el chat del Zoom, docentedigital.club, y, también, si es que ponen, docentedigital.club, clases, van directamente, a, a las clases, y día por día, tienen ustedes ahí, las clases, y yo estoy dispuesto, a hacer algo especial, para todos los profesores, de Mariano Melgar, para explicarles, qué cosa es lo que tenemos, orientarlos, cómo van a trabajar, y eso podría ser, el próximo martes, a las tres de la tarde, si gustan. Ah, excelente, excelente. Ya, lo coordinamos ahí, con la profesora Silvia, y para que hagamos una programación, yo puedo invitar ahí, también, algunos profesores, colega de ustedes, también, que están en otros colegios, y que les cuente su experiencia, ¿no? Cómo les ha ido, y participen ustedes, en los grupos, tenemos un grupo, de primaria, de inicial, de secundaria, por especialidad, de matemáticas, inglés, ciencias, y todas las áreas, que se tienen en secundaria, ¿no? Estamos apoyando, también, a profesores, para el nombramiento, y lo estamos preparando, para el nombramiento, entonces, ha crecido la comunidad, y se ha convertido, en una comunidad, de aprendizaje, para este mundo digital, que nos ha tocado vivir, así que encantado, para ello lo hemos hecho, y con más razón, todavía, para mi colegio, ¿no? Muchas gracias, entonces, ahí estaremos, gracias. Excelente. Bien, gracias ingeniero, gracias por su aporte, gracias a todos los, que están participando, bueno, la profesora Gloria, es una de las, profesoras innovadoras, en tecnología del área, y bueno, es la que me apoya, también a veces, porque, uno tiene también, sus limitaciones, en ese sentido, ¿no? Y bueno, los videos, y queremos cortar videos, y todo eso, también, bueno, nos falta también, bastante, ¿no? Y bueno, y así es esta oportunidad, aprovecharla, pues, ¿no? Entonces, este, como dice la profesora Gloria, de repente, nos vamos a estar molestando, en las horas, este, de, de coordinación, que tengamos, para, para dar algunas, este, charlas sobre eso, ¿no? y a la vez, pues, hablar también de, de los chicos, ya yo al, al grupo, he mandado ya el link, para que los docentes, allí, este, este, discúlpenla, muy, están pasando por acá, este, lo que entendí, es, en esa diapositiva, cada docente, pone el, la sección, pone el número del estudiante, pone su correo, su whatsapp, su número de celular, pone el nombre del proyecto, y un bosquejo, o sea, de qué se va a tratar el proyecto, ¿verdad? Claro, por el momento, creo que ustedes, saben que hay muchos dispositivos, acerca de revelar los correos, y todos los estudiantes, que sea con los profesores, que seamos el nexo con, con los estudiantes, claro, con el profesor, ya, con el profesor, tener un directorio, de los profesores, y que también, ustedes tengan un directorio, de nosotros, y con nuestras especialidades, ¿de acuerdo? bien, bien ingeniero, ya, eso lo coordinamos, este también está con nosotros, en el grupo, así que ahí, nosotros coordinamos, ¿ya? bien, sí, y ahí yo les hago presente, a los colegas, ya, a ver, abran su cámara, los que puedan, para tomarnos una fotito, del recuerdo, a ver, a ver, somos 70, que bueno, felicitaciones, una buena audiencia, los felicito jóvenes, sí, con mucho interés, los niños, bien, entonces, este, solo queda agradecer, agradecer, está levantando, Ailín Cuscano, está levantando la mano, de primero a, quiere decir algo, la niña, disculpe, fue una equivocación, no hay problema, ya, bien, entonces, agradecer, agradecer a los estudiantes, participantes también, que se han dado su tiempo, de, de estar con nosotros, en esta hora, y, y a ustedes, ¿no? a ustedes, los, los estudiantes, los, ex alumnos, siempre identificados, con la institución educativa, y, y nosotros agradecidos, por eso, ¿no? Esperemos que esta feria de ciencias, de este año, este, sea mucho mejor, que la del año pasado. Sí, yo creo que, tenemos limitaciones, de poder vernos físicamente, y yo creo que la interacción física, es muy necesaria, porque, no ha habido mucha participación, físicamente, les aseguro que, se animaron a participar, pero, este, traten, de manifestar, lo que ustedes quieren, lo que piensan, con confianza, y, nosotros, vamos a estar dispuestos, a apoyarlos, ¿ya? Hemos pasado, por donde están ustedes, ahí, y yo creo que tenemos, mucha experiencia, para transmitirles. Muchas gracias, por eso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ok, buenas tardes. Gracias, Alberto, y, encantado de participar, también. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, chau, chau. Conversamos, Freddy, Ricardo, conversamos luego. Chau, profesores. Ya, gracias, chau, Lorenzo. Chau, 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 Lorenzo. Profesores, cuídense. Profesores, bien, gracias a todos. Arriba, Mariela, 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 Buenas tardes. Adelante, Valiente, Melgarino. Sí, los chicos, los niños. Saludos a mis chicos del tercer año. Sí, primer año. Están sus chicos, ¿no, Gloria? Sí, están ahí mis chicos y también mis chicos de tercero, tercero G, estoy viendo que está ahí, tercero G. Profesora Gloria, o ustedes profesores, si ustedes quieren, me avisan y yo les doy una charla así por salones, no hay problema. ¿Ya? Excelente. Ya, ahí la profesora tiene mis datos, ahí hagamos también un WhatsApp con los tutores, con ustedes, para poder estar en contacto. ¿Ya? Ok, ok. Ok, un gusto. Buenas tardes. Un gusto también. Cuídense bastante. Buenas tardes y gracias, gracias por todo. Chao, chau. Chao, chau. Chau, chau. Chau, chau. tercero G. chau.